En el silencio escuchar tu voz como la lluvia que me abraza y me llena de esperanza Ojos abiertos entran la tormenta cuando estas al lado mio se me va todito el frio Paso a paso caminando muy despacio siento que ya no existe el tiempo me desvelo en tus momentos Miro al cielo y encuentro mi consuelo siento que aunque me falte el aire en ti encuentro un nuevo aliento Desde Leve Studios te lo hice Cállame music En el silencio escuchar tu voz como la lluvia que me abraza y me llena de esperanza Ojos abiertos entran la tormenta cuando estas al lado mio se me va todito el frio Así es como me llamas así es como me amas me envuelvo en tus momentos y en tu cielo Estoy loco por tenerte estoy loco por llamarte me detengo en tus palabras para amarte Buscaba una salida encontré tu perdón mi pasado lo llevaste me envolvió tu amor Ahora no existe nada que pueda apartarme de tus pisadas mi amado Dios Tiene mi deseo mis anhelos Todo lo que quiero lo que espero en ti lo tengo todo Paso a paso caminando muy despacio siento que ya no existe el tiempo me desvelo en tus momentos Miro al cielo y encuentro mi consuelo